Y una información más sobre el final, de último momento, renunció a la titularidad, a la presidencia de la AFA, Luis Segura. Recordemos que el viernes había sido desplazado por la FIFA, algo que finalmente la jueza Servini de Cubría no aceptó. Tenía mandato hasta el 30 de junio próximo. Repetimos, renunció Luis Segura a la presidencia de la AFA. Vamos a estar, por supuesto, acercándoles más detalles y toda la información a lo largo de la tarde en Televisión Pública Noticias. ¡Gracias!